En el lugar en que vivo, no existen estrellas que hay en mi camino hacia ti En el lugar en que vivo, ya no hay serenatas que suenen de noche y no dejen dormir He visto las luciérnagas volar en este cielo gris Parece nadie recordar algo más que Facebook para ser feliz En el lugar en que vivo, gente caminando en las calles no es tan común En el lugar en que vivo, tú y yo interactuamos de forma virtual y te debo decir La verdad me vale madres, si estás en la playa tomando café La verdad es que la neta, ya no quiero verte, ya me acostumbré En el lugar en que vivo, se muere un famoso, todos quieren rezar por él En el lugar en que vivo, manos de amigos, cuando necesites, cambia parecer Más vale cualquier extraño, que te eche la mano, no es de sorprender Si muero, no soy famoso, menos religioso No reces solo, por favor, por favor, a mi fe Oh, 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 oh Dios, soy famoso, menos religioso, no reces solo, por favor, a mi fe